Mira... Lo peor que fue mi idea. Ay, amor, no. No te vayas. No te vayas. Por Dios. ¿Y esto acá aquí? No. Dos migrantes desaparecidos. Un bosque encantado. Un asesino suelto. Es hermoso. No sé si es hermoso, pero es impresionante. Los migrantes. A ver... Yo quiero entrar. Si. Bienito. No, amor, que me acabo de mirar encima y cagar. Ay, no. Voy a asomarme. Voy a poner la linterna. Pero mirá, mirá. No, no, no. Voy a poner la linterna. Ahí sale un bicho y me muero. Un bicho an. No ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mirá lo ancho del tronco, son 3 anes Tengo ganas de ir por arriba, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo de la inestabilidad Yo no te diría que lo hagas porque las piedras se ven rotas en varias partes Las piedras de la construcción ¡Ay, mirá! Ponete de ese lado Un tronco Un poquito Pasadizo Ah, mirá, está marcado el caminito Alguien ya estuvo por aquí Quizás sea una bruja que nos esté esperando del otro lado No me va a dar miedo Mira cómo está todo arrastrado acá Sí, por eso hay que tener mucho cuidado Ay, mirá, tu escalera, ¿a dónde te llevas? ¿Llegaste? Sí Me parece fantástico que esto no le hayan cerrado Que se pueda No, que sea bajo tu criterio, pero que se pueda hacer Que sea bajo tu responsabilidad, pero que puedas pasar por acá Si querés Mira Lo peor que fue mi idea Fue idea de ella A ver, hace eso, pero pateándome las hojas a mí Pateé tres kilos de barro Todo sea por el espectáculo Todo sea por tener un video de alta calidad Denle like, porque si no, me embarrea el pelo ¿Qué? Denle like Suscríbanse Suscríbanse Si no estás suscrito Comenten Y si no estás suscrito, sí dale like Mi vida, a ver que te saco un poquito ¿Mucho? Un poquito, tenés ahí Encima fue Duro y seco Hola, estaban acá los que estábamos buscando Si llegaste a esa parte del video Poné en los comentarios Bosque Y vamos a saber que nos estás viendo Y suscríbete Suscríbete y poné like Que nos ayuda un montonazo Llegamos hasta el final de este video Nos encantó hacer este recorrido Espero que te hayas quedado hasta acá Y te suscribas si te gusta el contenido que hacemos Lo hacemos con mucho, mucho amor Nos encanta recorrer cada uno de estos rinconcitos Y que nos acompañes Que seas parte de este viaje Ojalá que algún día podamos hacerlo En cada rinconcito de España De momento, lugares cerca de donde nos quedan de nuestra casa Pero nunca se sabe Algún día podemos estar muy cerca tuyo Acompáñanos Seguinos acompañando Que juntos vamos a llegar muy, muy lejos Así que eso es todo por hoy Nos vamos antes de que el bosque encantado nos embruje Y que se ponga de noche Y no de mucho frío Y no de miedo, no de miedo en serio Así que Yo estoy con miedo O sea, mi miedo es de verdad Suscríbanse para ver nuestros próximos videos Chau chau Y deseamos poder realidar nuestro Realidar Ojalá Estoy pinchando Ojalá lo realidemos Aguanta la espina Sí, me estoy clavando Todo sea por esta producción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!